Enamorador 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 Perdón Si te causo dolor Perdón Si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle Que te amo Enamorador He dicho que no He dicho que no Hey Sospe blanca con él y contigo Me lo quiero y aquí te olvidaré Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerde Desde hoy Me ferré Como un imposible, ya no te hagan, ni me hagan más daño, ya no voy. Sabes, tú no fue mi cuenta, tú me fuiste sin decir un linda cabrón. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguí a la esquina morada. Sabes, tú no me dijiste, hiciste más nada, porque no sé, pero fue así. Así fue, así fue, que me llenara mejor de las suertes, me propuse no hablar de no fuerte. Y aunque el cuento ya me solo hay nada, ya no puedo ni debo quererte. Ya no dejado, no enamorado de un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Así fue, que yo, que yo te dejé de querer. Yo que todo te lo di, todo te entregué, y tú jugaste con mi querer. Así fue, que yo, que yo te dejé de querer. Ya te arranqué de mi piel, te saqué de todito mi ser. Así fue, que yo, que yo, que yo te dejé de querer. Porque con él tengo yo, y todo lo que tú, nunca me quieres encontrar. Así fue, que yo, que yo, que yo te dejé de querer. Ya no te perdé de querer. Ya no te perdé, tan imposible. Ya no te perdé. 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 , así fue. Ya no te perdé.